Muchas ciudades tienen como objetivo alcanzar la neutralidad en carbono, denominada también como cero emisiones de gases de efecto invernadero, en el año 2030. Los gobiernos se han dado cuenta que para cumplir con sus planes nacionales en la lucha por el clima, necesitan el compromiso de las instituciones locales en la eliminación gradual del uso de combustibles fósiles. Algunas medidas para alcanzar la neutralidad implican desarrollar políticas económicas y medidas de fiscalidad ambiental, que premien las actividades no contaminantes y penalicen con severidad las que no respeten el medio ambiente. En lo económico, los gobiernos locales pueden facilitar herramientas de financiamiento que permitan construir edificios más sostenibles y renovar los inmuebles antiguos para que alcancen la eficiencia energética. Además, las ciudades necesitan también planificar la movilidad con la reducción del tráfico, impulsar que el transporte público y sostenible llegue a las áreas empresariales que concentran más trabajadores y facilitar su circulación con carriles rápidos especiales o estaciones de metro renovadas. Sin embargo, la ONU considera que la lucha contra el calentamiento global depende fundamentalmente de la generalización de las energías renovables, por lo cual urge que las ciudades favorezcan su uso con herramientas fiscales y legislativas para pagar a los generadores de energías limpias un precio fijo por su producción y crear instrumentos financieros verdes que favorezcan su despliegue tanto a nivel privado como empresarial. Las ciudades tienen el potencial de lograr entre el 90 y 100% de la reducción de emisiones de contaminantes, necesaria para 2030, y de implementar gran parte de las infraestructuras que hacen falta para conseguir la neutralidad en carbono para 2050, con la colaboración de los organismos públicos, la inversión privada y la voluntad ciudadana.